Bueno, la paz se viene construyendo desde las comunidades, especialmente las más afectadas por el conflicto armado, es decir, desde la ruralidad. Obviamente los rigores de la guerra se sienten un poco menos en lo urbano, más que en lo rural, y precisamente desde las mismas comunidades, pero no cualquier tipo de comunidades, las comunidades campesinas organizadas, indígenas, afros, que conocemos de los rigores de la guerra, hemos tenido que crear muchas alternativas para construir la paz. Hay que decir que, en principio, el primer punto acordado sin que hubiese llegado a la firma del acuerdo aún, fue el punto de la reforma rural integral y este punto, pues en el 2013, causó una expectativa muy grande porque en su preámbulo menciona que precisamente se tomó como primer punto para trabajar y acordar en razón a que las causas estructurales del conflicto armado yacen precisamente en la ruralidad de Colombia. Cuando uno está en comunidad campesina y sabe lo que se ha podido vivir o lo que se ha vivido en medio de la guerra, pues una de las cosas que consideramos que es muy difícil quitar es la expectativa de seguir viviendo. Sobrevivir se ha convertido en una costumbre. El hecho de que exista la solidaridad es el reconocernos como seres humanos, como espejos, como iguales, y reconocernos no solamente como que tenemos las mismas características físicas, sino que también tenemos sueños, que tenemos esperanzas y hay algo que nos une, que es el amor que se expresa de diferentes maneras.